... Esta tercera canción es dedicada a mi tierra yo soy de las sincerísimas de la de Chachapoy esta canción me hice el año 2019 a ver vamos a ver si me acuerdo pero lo que hacemos con todo el país son chachapoyanas de su receta y que también el título de la canción es mi chachapoy que... mi chachapoyan para que acá ... En finidad, si no, se cae que apoya Que me gustó, en esta canción En esta canción, que no hice Que me gustó, en esta canción Ya cantaba, y era querida En este cielo Que me gustó, en esta canción Y en este cielo Y en esta canción En esta canción Que me gustó, en esta canción Y en esta canción Que me gustó, en esta canción Y en esta canción Que me gustó, 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 en esta canción Y en esta canción Y en esta canción ¡Suscríbete al canal!